Querida mía, perdona, si te ofrendo al escribirte Pero me siento muy triste por lo que anoche pasó Ahora estoy arrepentido, y si acaso tú no estás Ya no debes llorar más, tienes que tener valor Por si Dios te manda un hijo Por lo más que antes te exijo, que no le pongas mi nombre Para que no se haga como yo Que nunca pruebe licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí me corren las venas Porque es triste soportar Es tan terrible condena Y que nunca se enamore Es tan terrible condena Y que nunca se enamore Y que nunca se enamore Es tan terrible con tu orgullo Yo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes conmuntir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú, te besé con pasión Pero no fue el calor del encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes conmuntir El deseo no es amor sincero Si yo fingí igual que tú, te besé con pasión Pero no fue el calor del encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Fallaste ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Relócete en tu camino porque mi vida se acaba Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relócete en tu camino porque mi vida se acaba Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Quiero recordar esta noche Tener momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Triste como una oración Una oración que tiene tanto amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y aquí estoy Recordando Tu amor Quiero recordar esta noche Tener momentos que no volverán Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Triste como una oración Triste como una oración Triste como una oración Una oración que tiene tanto amor Como el que yo te tuve alguna vez Tener como una oración Tener momentos que no volverán Tener momentos que no volverán Tener momentos que no volverás Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y aquí estoy Recordando Tu amor Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Y sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Oh, 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 oh Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaron Nuestras almas Surgió la sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Un día en el camino Que cruzaron Que cruzaron Nuestras almas Surgió la sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Mejor sería morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Podemos ya vivir Soy aquel que espera Que una tarde o una hora Llegué tu recuerdo Que me cure el alma Que la tengo herida Por pensar en vos Yo no comprendía Cómo se sufría Al tener tu olvido Y una madrugada Con tus ojos tristes Yo te vi partir Y una madrugada Con tus ojos tristes Yo te vi partir Volverás un día Compañera mía Con tus ojos tristes De color de miel Llenos de ilusión Volverás un día A llenar mi vida Muchacha morena Tú que eres mi pena Que deja tu adiós Soy aquel que espera Que una tarde o una hora Llegué tu recuerdo Que me cure el alma Que la tengo herida Por pensar en vos Yo no comprendía Cómo se sufría Al tener tu olvido Y una madrugada Con tus ojos tristes Yo te vi partir Yo te vi partir Y una madrugada Con tus ojos tristes Yo te vi partir Volverás un día Compañera mía Con tus ojos tristes De color de miel Lleno de ilusión Volverás un día A llenar mi vida Muchacha morena Tú que eres mi pena Que deja tu adiós Si no estás conmigo Nada importa Que el vivir Sin verte es morir Si no estás conmigo Hay tristeza Y la luz del sol No brilla igual Sin tu amor Los celos me consumen Y el temor No me deja dormir Y tú ¿Qué hago vida mía? Sin tu amor Yo voy a enloquecer Sin tu amor Los celos me consumen Y el temor No me deja dormir Sin tu amor Y el temor ¿Qué hago vida mía? Sin tu amor Sin tu amor Yo voy a enloquecer Sin tu amor 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 ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a la estrellas A la luna Y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo De mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la estrellas Le he preguntado a la distancia A ver si el eco Llega hasta Dios Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos Separados Y te acuerdes De mis besos Y yo añoré Tu calor Fue la visión De este delirio Todo un desastre De locura Como si el mundo Se estrellara Un catacrismo Para los dos Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos separados Y te acuerdes De mis besos Y yo añoré Tu calor Fue la visión De este delirio Todo un desastre De locura Como si el mundo Se estrellara Un catacrismo Para los dos Aturdido Y abrumado Por la duda De los celos Se ve triste En la cantina A un bohemio Ya sin fin Con los nervios Destrozados Y llorando Sin remedio Como un loco Atormentado Por la ingrata Que se fue Se ve siempre Acompañado Del mejor De los amigos Que le acompaña Y le dice Ya está bueno De licor Nada remedias Con llanto Nada remedias Con vino Al contrario La recuerda Mucho más Tu corazón Una noche Como un loco Mordió su copa De vino Y le hizo Un cortante filo Que a su boca Destrozó Y la sangre Que brotaba Confundióse Con el vino Y en la cantina Este grito A todos Estremeció No te apures Compañero Si me destrozo La boca No te apures Que es que quiero Con el filo De esta copa Borrar la huella De un beso Traicionero Que me dio Una noche Como un loco Mordió su copa De vino Y le hizo Un cortante filo Que a su boca Destrozó Y su sangre Que brotaba Confundióse Con el vino Y en la cantina Este grito A todos Estremeció No te apures Compañero Si me destrozo La boca No te apures Que es que quiero Con el filo De esta copa Borrar la huella De un beso Traicionero Que me dio De un beso No te apures No te apures De un beso De un beso Gracias.